Hola, los saludo cordialmente y les doy la bienvenida a nuestra tercera clase de Qigong. Les recuerdo mi nombre, Cecilia Pizarro, y vamos a practicar hoy día continuando con la serie que estamos aprendiendo, Baduan Yin, que significa ocho ejercicios preciosos. Cuando vamos a practicar Qigong es importante siempre irnos conectando y disponiendo a la práctica, sin apuro, solo tenemos que practicar. Piernas ancho de hombros, ustedes abren hacia la izquierda, y simplemente dejamos caer el peso, sentirme las plantas, las pies firmes, apoyadas, la coronilla hacia el cielo, y por unos segundos vamos a cerrar los ojos, y nos concentramos en la respiración abdominal natural. Al inhalar, se entre el abdomen como un globo, al exhalar, se deshidra. Y vamos a continuar, abriendo los ojos, sin apuro. Y trasladamos el peso a una pierna. Y giramos en ese eje. La pierna protege, traslado, y giro. Gira la cintura y los hombros giran, quedamos en la diagonal. Y sentimos firme la planta en el piso, traslado, y gira. Traslación, firme la planta, relajo. Vamos a ir de a poco, relajándonos, aumentando la velocidad del ritmo con que nos movemos, recordando la traslación, la rotación. Inhalo, inhalo, exhalo. In-ex. In-ex. Y vamos a hacer cada vez un poquito más rápido, y empezamos a sentir como los glasos se mueven. y la mano. Cada vez un costado, en el otro, al frente igual. Sintiendo que el movimiento se inicia, en la rotación, y vamos soltando. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a separar las piernas un poquito más, relajando las caderas, como juntar agüita al frente. Inhalo, junto agüita, me siento, y los dedos en esta altura, están juntos. Entonces, flectamos rodillas y caderas, rodillas abiertas, y hacemos un movimiento de rotación. Hacia atrás. Inhalo, y exhalo. Inhalo, y exhalo. In-exhalo. Sentimos las piernas firmes, y ahora cruzamos los brazos, peso a la pierna, derecha a ustedes, abro brazos, y junto. Y vamos a abrir al otro lado. Adelante, brazos, dedos juntos, nos sentamos. Y ahora, de atrás adelante. Inhalo, y exhalo, la vista al frente. In-exhalo. Y vamos a repetir dos veces más. Suelta. Esta postura se llama posición del jinete, o posición del caballo. Importante que las rodillas estén abiertas. Coxi suave, bajo el lado hacia adelante. Y el peso hacia los talones. Que no pase. Que no se vayan las rodillas adelante. Vamos a trabajar en esa postura, un movimiento del día. Y antes, vamos a soltar un poquito las rodillas, como ya sabíamos. Como ya sabíamos. giro, y presiono. Giro, y presiono. Tres, tres, otro lado, uno, presión. Muy bien. Y vamos a repasar los primeros movimientos de Babon Gym. Lo vamos a hacer solamente una vez, y agregamos lo que estamos aprendiendo. Entonces, entrelazamos los dedos, y estiro arriba. palmas hacia arriba, la vista al frente, y suelto. Junto pierdo. Inhalo, exhalo. Inhalo. Traslado, peso la pierna derecha en ustedes, y miro la mano, y junto. Inhalo, exhalo. Inhalo. Exhalo. Me mantengo un segundo, terminé este movimiento. Una mano sube, la otra baja. Estos movimientos ya los que están en los videos anteriores, solo estamos conectando con el que vamos a aprender hoy. Inhalo. 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 Enhalo. la mano izquierda sin curvar la espalda y suelta y y suelta y ahora continuamos vamos a repetir varias veces los siguientes movimientos posición del jinete peso en los talones agarraba los dedos al pie flexamos suave no necesitamos bajar mucho y vamos a abrir haciendo un círculo por el diferente dorso con dorso abro y ahora con el dedo pulgar y el dedo índice apoyamos las manos, los codos están abiertos punta de pies hacia adelante si es muy incómoda la postura tan abierta podemos cerrar un poquito pero siempre sintiendo que está que están abiertas las piernas firme las plantas entonces ahora vamos a hacer un movimiento trasladando el peso a la pierna izquierda de ustedes y vamos a tratar de sentir que hay una línea entre el muslo la rodilla está igual un poquito flexada muslo hasta el hombro y siento como se estira el costado entonces ahora el hombro derecho va a tratar de llegar a la rodilla izquierda es la intención inhalo giro y siento como estiro un poquito más y exhalo voy al otro lado exhalo estiro y miro la pierna izquierda y me enderezo me enderezo suave sin hacer fuerza cuidando la columna el cuello y vamos a repetir al mismo lado traslado alineo inhalando giro hombro a la rodilla exhalando voy al otro lado y miro la punta del pie izquierdo y voy arriba y me enderezo y relajo otra vez traslado estiro y giro inhalando exhalo al otro lado y miro la pierna izquierda y subo relajo entonces vamos a repetir tres veces trasladando el peso a la pierna derecha de ustedes alineo imagino esta línea el hombro inhalo y exhalo al otro lado y ahora miro la punta del pie derecho de ustedes y voy arriba y suelto y repito inhalo gira el hombro exhalando al otro lado y me enderezo última vez traslado gira el hombro inhalando exhalo suelto y miro como si quisiera empujer el hombro se va un poquito hacia adelante miro y sigo viaje y suelto este movimiento que a veces es exigente al estirarse al volver a la postura inicial podemos hacer los estiramientos intencionando simplemente que traslado y estiro y voy al otro lado y estiro y me devuelvo hombro rodilla me devuelvo estiro y me devuelvo y soltamos importante las rodillas abiertas firme las plantas y salimos de la postura con cuidado sin apurarse si uno no puede bajar mucho está bien cada milímetro cuenta en chikung sin apuro y vamos a continuar con el movimiento siguiente vamos a ir paso por paso las palmas están mirándose el cuerpo entonces los brazos suben paralelos llego arriba estiro sin bloquear completamente los codos las palmas hacia el frente y ahora bajan los brazos como cerrando una compuesta que los voy a mostrar más de cerca en la línea media gira las manos vamos a ver la respiración después y los dedos entran como por debajo de la axila y apoyamos las manos en lo que está más abridita de la sangre entonces una vez más hasta ahí inhalo exhalando cierro las compuertas llego a la línea media inhalando entra los dedos apoyo exhalando voy abajo hago un masaje con las piernas y voy abajo si puedo rozgo los dedos pequeños del pie y suelto los brazos la vista no cae completamente si me pongo de lado hasta donde puedo bajar y la vista no cae entonces para subir las caderas se van un poquitito hacia atrás el peso a los talones apenas y los brazos van a subir hasta las orejas y desde ahí fuerza en el abdomen subo inhalo exhalando llego al centro del pecho inhalando voy atrás exhalando voy abajo con masaje por las piernas y suelto preparo inhalando brazos a las orejas fuerza en el abdomen subo cierro las compuertas exhalo inhalo me apoyo los riñones y exhalo abajo hasta donde llego si llego por ejemplo hasta la rodilla suelto suelto el tronco y la vista no cae y subo los brazos y estiro arriba in y suelto inhalo apoyo y exhalo largo 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 relajo inhalo exhalo última vez inhalo inhalo exhalo exhalo brazos arriba in y suelto y relajo vamos a hacer un poquito respiración natural recojo el aire y exhalo podemos contar de modo de inhalar lo mismo que exhalo in suelto y dejamos los brazos que cuelgan muy relajados las plantas firmes la coronilla el cielo muy bien con estos dos movimientos nuevos vamos avanzando en modo en gym nos despedimos por hoy y nos vemos en la siguiente clase